Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Tenemos última hora, Phil Spencer, ya sabéis, líder CEO de Xbox, contra la polémica de Playstation respecto a las exclusividades de Bethesda, que se había dicho mucho de manera mediática en la opinión pública, e incluso, como no podía ser de otra manera, en la prensa, pero que incluso había trascendido a los reguladores anti-monopolio. En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaremos, no sumergiremos porque Phil ha roto esta polémica de par en par. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las getnews imprescindibles de las últimas horas, y es que tenemos el Día de la Marmota con este rumor, y es que nos dicen que una Switch más potente llegaría junto al DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura según una filtración, precisamente del filtrador que acertó todos los contenidos recientes de Pokémon Presence afirma que junto a la segunda parte del DLC se estrena un parche con mejoras para un nuevo modelo de Nintendo Switch. Bueno, esto me hace gracia porque ya no lo quieren llamar Switch Pro, porque yo creo que ya han desgastado mucho ese concepto, y ahora simplemente lo llaman como nuevo modelo de Switch, ¿no? Pero en este caso, evidentemente, si tiene un parche de mejoras, sería como una especie de Switch Pro. Pero ya se ha escuchado que el objetivo de Nintendo es pasar de Switch Pro, descartar ese concepto e ir directamente a por la sucesora. Con lo cual, esta información, yo no sé si es excesivamente cierta, o si hay algo que no se corresponde con la realidad. Habrá que tener paciencia. Lo que está claro es que más pronto que tarde sí que tiene que planear lo que es la sucesora de nueva generación de Nintendo Switch. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Phil Spencer habla claro respecto a la exclusividad de Starfield y los juegos de Bethesda. Todo esto lo hemos podido escuchar en la entrevista gracias al canal de YouTube Xbox On. Phil Spencer ha sido entrevistado y aprovechado para hablar claro sobre la exclusividad de Starfield, de la cual parecían tener dudas una parte de la industria, la prensa y muchos jugadores. Pues bien, ¿recordáis que una de las mentiras que trascendió era que Phil Spencer y, por supuesto, el ecosistema de Xbox, habían prometido que los juegos de Bethesda no serían exclusivos al adquirirse dicha compañía? ¿Vale? Hablamos de Zenimax, hablamos de Bethesda, por supuesto. En este caso, lo que dijo Phil, y eso es lo que él ha matizado y rematizado, rompiendo esa polémica, donde se acusa a Xbox de mentir e incluso, insisto, no sé cómo, pero llegó a los reguladores incluso esta mentira. Yo no sé si todo forma parte de una estrategia orquestada por ciertos sectores, yo no lo sé, pero lo que está claro es que incluso llegó a los reguladores esta mentira. Phil Spencer en su día dijo, miraremos caso por caso cada videojuego y los que tengan que ser exclusivos lo serán, y los que no, no lo serán. Esto se ha cumplido al pie de la letra y esto es lo que dijo Microsoft, lo que dijo Phil Spencer y lo que ha matizado en dicha entrevista. Con lo cual, a todas estas mentiras respecto a la polémica con Playstation y las exclusivas de Bethesda, Phil Spencer ha tenido que romperla una vez más aclarando dicha realidad. Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de su humilde canal, podéis enviarnos por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dadle un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!